Para esto, obviamente, para poder patentar tienes que estudiar los articuladores. No creas que es nada más de, ah, se me ocurrió esto. No. Cuando tú metes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, revisan que no exista en el mundo otra patente igual a la tuya. O sea, tú tienes que presentar incluso patentes similares que tú mismo encuentres. Y tú tienes que decir por qué tu patente es diferente. Entonces, yo empecé a ver que los articuladores analógicos empezaron a migrarse al mundo digital. Pero con esto, pues, ya van todos los errores. Son errores súper estudiados desde los años 70s, desde los años 60s incluso. Ya hay estudios donde errores de la transferencia del arco facial. Y son errores graves. O sea, yo siempre que doy pláticas, les digo a los alumnos, porque tuve mucha plática para alumnos sobre todo, les digo, ¿quién de aquí? Levante la mano de aquí, ¿quién es simétrico? Obviamente nadie es simétrico. Y luego le digo, el que diga que sí, métase a esta, hay una, en TikTok, creo que la vi, es una, como una aplicación donde puedes ver la mitad de tu cara contra la otra mitad. Le picas varias veces y te salen las dos mitades de tu cara y puedes ver qué tan asimétrico eres. Le digo, métanse a esa aplicación y se van a dar cuenta que son completamente asimétricos. Yo mismo, fíjate que yo me di cuenta de muchas cosas cuando era estudiante. Yo, yo, yo soy TDA, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. Entonces, muy severa, muy, muy severa. Y yo siempre soy neurodivergente. O sea, yo siempre veo las cosas desde un punto de vista muy extraño. No muy, no muy convencional. Siempre se me hacía muy raro cómo podíamos llevar el rostro o la mandíbula de nuestro paciente a un art, a un articulador convencional. Siempre, siempre se me hizo un poco ilógico. Así se me hacía ilógico cómo transportábamos el maxilar. Y es que cuando yo estaba en tercero, cuando mi compañero, tú sabes que entre nosotros nos tomamos arco facial, a lo mejor te tocó hacerlo. Mi compañero tomaba mi arco facial y lo ponía en su articulador y quedaba chueco. Y el doctor le decía, no, está mal, alíñalo bien. Y no es que estuviera mal. Yo tengo una asimetría súper marcada, súper, súper marcada. Soy un asimétrico compensado. Pensado. Tengo una asimetría súper marcada. Tengo un cóndilo más arriba que el otro. Entonces, también un porión más arriba que el otro. Entonces, cuando tú transfieres el arco facial, pues transfieres este error y donde se refleja es en el plano oclusal. Y luego también tengo uno más adelante que el otro. Y esto pasa en todos los pacientes. No creas que es algo así como de, ah, en ciertos pacientes. No, 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 no. Tú, de hecho, por aquí tengo en mi presentación un ejercicio donde tú pones la tomografía, la pones en un articulador, alíneas uno de los cóndilos y te vas a dar cuenta que el otro o está más abajo, o está más adelante, o está más atrás. O sea, en todos los sentidos. Y de hecho, ya de eso hay muchos estudios. Digo, esta es una charla no tan científica, pero finalmente en las charlas que doy, hablo de precisamente de esos artículos. Y son artículos súper estudiados, sobre todo en cirugía ortognática, porque en cirugía ortognática cada milímetro vale al momento de hacer un alefor, por ejemplo. Claro. Ahorita es súper importante cada milímetro. Y entonces, para poder ver eso, la única forma es la tomografía. Entonces, los articuladores empiezan a migrar. Empecé a ver. Entonces decía yo, bueno, la tomografía ya la tenemos. Puedo convertir. Yo ya, yo ya en mi articulador ponía la tomografía y ponía los segmentos. Entonces, yo ya podía hacer eso. Yo, porque no hago un articulador para todos los odontólogos. Y entonces, así nace la patente, esta patente, que es, mira, aquí ya estaba la patente del articulador para cirugía ortognática, pero nace esta otra patente, que es un articulador que incorpora la tomografía volumétrica. Entonces, sí, aquí estás viendo, no sé si alcanzas a ver aquí, yo no porque nos estoy viendo a nosotros, pero aquí lo voy a bajar un poquito. Aquí está, estoy con mi hermana, es la doctora Wendy González, ella es mi hermana. Invito a mi hermana, oye, le digo, le digo, tengo, tengo esta idea, ¿no? Y le pareció fabulosa. Me dijo, oye, está increíble, no manches, está padrísimo esto. Y entonces, lo que hicimos fue juntarnos, empezar a trabajar, la invité y, bueno, pues ella tiene ciertas aportaciones dentro de la patente y fue así que, pues nace un articulador que es Cavi, el articulador digital híbrido, porque este es un articulador analógico, pero también es un articulador digital, porque este articulador lo puedes imprimir en 3D. Y, pues, estábamos bien felices, estábamos bien felices y este fue el primer dispositivo como ya más en serio que tuvimos, porque tuve muchísimas, muchísimos prototipos y era un articulador metálico, donde tu impresión en 3D la podías colocar tus dientes, tus articulaciones, cóndilo, cavidad glenoidea, y, pues, nuestra idea dijimos, bueno, si todos los articuladores están migrando hacia el mundo digital, con este sistema, ah, es que déjame, te digo algo súper importante antes de que se me olvide. Resulta que en México no podemos patentar software. ¿Por qué? Entonces, un, las leyes mexicanas. Pero sí puedes registrar en, por ejemplo, en Indautor el código, ¿no? El código fuente de, 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 como si fuera una obra, por así decirlo. Pero el software como tal no lo puedes patentar. Entonces, estábamos muy limitados porque finalmente no podíamos patentar un software, pero sí teníamos la patente del articulador, que venía a partir de un método digital. Entonces, por eso, por eso el articulador era un articulador físico, porque ya teniendo todo digital, pues, ¿por qué no nada más hicieron el software, no? Había que patentar el articulador porque bajo el concepto de articulador, o sea, conteniendo y manteniendo el, el concepto de articulador, nosotros podríamos llevarlo al mundo digital. Entonces, se nos ocurre visitar a una empresa y les empezamos a platicar, ¿no? De hecho, no visitamos directamente a la empresa, visitamos a un speaker, me cité con él, nos citamos en una mesa, empezamos a platicar, le empiezo a contar toda mi historia. ¿Pero su idea era vender el articulador físico o nada más el software? ¿O los dos? No, los dos. Los dos, porque ¿de qué me servía vender el articulador físico si era proveniente de un método, de un método digital? Entonces, me acerco a la compañía, les muestro lo que estaba haciendo, les encantó y les encantó tanto que decidieron robarse una parte del proyecto. Entonces, con esto, o sea, ¿pero si lo pueden robar? Mira que incluso tenían firmada una carta de confidencialidad, de todo lo que les estaba diciendo y todo lo que les estaba pidiendo. O sea, incluso con una carta de confidencialidad. Y como yo no era nadie todavía, nadie me conocía, y no digo que ahora sea, pero ya me conoce más gente, tomaron ventaja. Entonces, lo que hicieron, se trajeron, como en México no es patentable el software, se trajeron un software que ya existía, y entonces, gran parte de lo que yo les había dicho que quería hacer, lo hicieron ahí. Y me dijeron, gracias, no queremos seguir negociando, se acabó. Siendo que nosotros ya le habíamos dedicado tiempo a capacitar, a que entendieran nuestro proyecto y que entendieran que nos faltaba. Entonces, nosotros teníamos un plan B, porque nosotros lo que queríamos era que ya firmados, ah, porque nunca quisieron ya después firmar, ya firmados, les íbamos a otorgar el plan B. Pero no nos firmaban, y bueno, pues nosotros no podíamos otorgarles el plan B, porque este plan B era el software en conjunto, que desarrolláramos ese software en conjunto. Claro. Esa era la intención de que desarrolláramos un software. Entonces, pues desafortunadamente, yo termino en depresión. Literalmente te lo digo así, termino en total depresión, porque imagínate todo el tiempo que tenía trabajando, imagínate la cantidad de fracasos que ya tenía, que ya llevaba. Imagínate lo duro de perder todo tu trabajo. Y bueno, no era todo, o sea, pero confías en una persona y esa persona termina haciéndolo incorrecto. Entonces, me sentía devastado, me sentí muy triste, terminé en terapia, pero hay una analogía que me gusta mucho, y te la voy a compartir. Ahorita que hablábamos precisamente de qué hacer con lo que nos pasa, ¿no? Yo soy muy de analogías, yo soy muy de analogías, y esta me encanta, es la analogía de la almeja. Tú sabes cómo hace una perla, ¿no?, una almeja. Sí sabes cómo sucede el proceso, ¿no? No, no recuerdo. Bueno, te lo cuento. Resulta que a la almeja lo lastima un grano de arena o un parásito, y lo que hace la almeja es que lo empieza a envolver. Como la hiere, es algo que la está lastimando, entonces lo que hace es que la empiece a envolver. Envuelve, 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 hasta que hace una perla. Entonces, ¿qué hace la almeja con su dolor? Una perla. ¿Qué hago yo con mi dolor? O sea, en ese momento yo quería, o sea, imagínate, quería hasta pegarle, ¿no? O sea, imagínate, o sea, tenía miles de ideas negativas en mi cabeza, pero también estaba esta como luz en el vacío, ¿no? Esta pequeña luz que yo decía, bueno, pues es que a lo mejor esto es aprendizaje, ¿no? Como siempre. Entonces, hay una palabra que me encanta, que es la resiliencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta resiliencia, logras como ver esa luz siempre. O sea, estás en el fondo, pero sabes que hay una luz. Estás en el fondo, pero sabes que hay una luz. Y bueno, dije yo, bueno, a mí me quedan dos cosas. O me quedo llorando y pierdo todo o le meto ganas. Te digo, ya tenía, incluso ya tenía el registro de, ya había hecho un primer registro de Kavi, de Kavi como marca. Ya había hecho un registro, ya tenía todo el método digital y tenía el plan B. Pero estaba cegado, o sea, no sabía, no sabía qué seguía o cómo podía yo avanzar ahora que ya esta empresa me había dicho gracias, bye. Entonces, es así que nace, te digo yo, yo tenía dos opciones. O enojarme, mira que tengo un Hulk. O enojarme. O dar una perla. Sí. Entonces, mira lo que dice Henry Ford. El fracaso simplemente es una nueva oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez de manera más inteligente. Entonces, yo tenía que hacerlo. Y de una forma más inteligente. Y bueno, pues dentro de algunas cosas que yo leí a lo largo del tiempo, fue un artículo de Robert Lee, donde él lo que hacía era que copiaba a través de la dinámica con un arco cinemático, ponía unas, sobre unos acrílicos, ponía unas piezas de mano y copiaba las dinámicas. Y de ahí sale lo que conocemos con el articulador Panadent. Entonces, Robert Lee crea su articulador, que era el articulador, que es el articulador Panadent. Robert Lee en paz descanse. Ahora se quedó su hijo Bob Lee con la empresa. Y bueno, pues así es como nace Panadent. A partir de estas dinámicas donde, bueno, Robert Lee vino a enseñarnos, que eran trayectorias no rectas, como las habíamos visto antes con Stuart y con, bueno, otros que habían inventado articuladores. Pero esta curvatura que se da durante la dinámica mandibular, Robert Lee la copió. Entonces, así es como nace su articulador, te digo Panadent. Y bueno, pues todos conocimos ya ahora un articulador Panadent. Y bueno, pues te digo, mira, así era como copiaba las dinámicas mandibulares en un acrílico. Y todo esto lo llevó a unos cubitos. Y estos cubitos se convirtieron en las cajas condilares del articulador. Y así, bueno, pues nace su estudio. Y bueno, pues es que en aquel momento era una persona súper adelantada, ¿no? O sea, tuvo la inteligencia y tuvo la interesa de hacerlo, ¿no? Entonces, así nace Panadent y considero uno de los mejores articuladores. Hasta hace unos años, digo, no por hacer alarde de Kavi, pero finalmente hasta hace unos años Panadent seguía siendo como el líder. Entonces, dije yo, bueno, entonces, si nosotros hacemos lo mismo que hacía Robert Lee, pero con todo el tema digital, con todo lo que tenemos ahora, si copiamos la dinámica mandibular y entonces creamos una guía incisal y dos guías condilares, que fue lo que él creó, pero utilizando tecnología. O sea, si con el escaneo de los movimientos mandibulares, si nosotros escaneamos estos movimientos mandibulares y creamos unas guías, tendremos en un articulador analógico, con el mismo concepto del articulador, tendremos ahora la dinámica mandibular, porque lo que viste ahorita de la primer patente es la manera estática de transferencia. O sea, transfería la tomografía al articulador, pero eso no quiere decir que nada más por transferir la tomografía ya se va a mover solo, ¿no? No, acuérdate que entre el cóndilo y la cavidad glenoidea hay un espacio, es el espacio del menisco. Entonces, nada más imprimirlo no sirve de nada. Por eso teníamos el plan B, que era esto. Si nosotros podíamos contener este espacio, pero a su vez tener esta dinámica, completábamos el proyecto. Y esto completaba el software. Entonces, así es como nace la segunda patente de CAVI, que fue mi tercer patente. Entonces, registramos esta patente y esa fue la perla. Esa fue la perla que yo di de mi dolor. Dije yo, ah, no. Ahora con más ganas lo tengo que hacer. Porque si alguien más lo hizo, si alguien que yo respetaba y admiraba lo hizo, enseña que estoy en el camino correcto. O sea, me dio como la señal de que estaba en el camino correcto. Sí, te quiso dos ideas a alguien, pero realmente no, tenías más ideas, tenías más cosas atrás. Sí, al final, oye, como dicen por ahí, va a sonar arrogante. No soy para nada así. Nada más quiero hacer como el comentario, ¿no? Se robaron la lámpara, pero no tenían al genio. Sí, claro. O sea, sigan frotando la lámpara, no pasa nada, el genio está acá, ¿no? Este espacio también se toma desde la tomografía y todo eso, ese espacio en la que... Desde el escaneo. Sí, este espacio, haz de cuenta que cuando tú tomas la tomografía, la tomografía ya tiene este espacio. Entonces tú trasladas y la oclusión lo mantiene. Mantiene este espacio. Tú tienes los modelos en oclusión, la mandíbula está en oclusión y este espacio se mantiene en el mundo digital. Es que en el mundo digital no existe la gravedad. Que ese es otro de los problemas. No sé si tú has visto los articuladores digitales analógicos, o sea, los que digitalizaron, que mueven la parte superior. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué los articuladores muerden la parte... Muerden, perdón. Vamos a ponerlo en los bloopers. Mueven, mueven, mueven la parte superior. ¿Tú sabes por qué? No. Nunca te has preguntado. Suena ilógico, ¿no? Nosotros no movemos el maxilar, movemos la mandíbula. ¿Por qué se mueve la parte superior? Ajá. No sé. ¿No tienes idea? Por la... Tiene unas liguitas, ¿no? Sí, no, pero ¿por qué la superior? ¿Por qué no se mueve la inferior? No, no sé. Es un principio físico, déjame te digo. Es un principio bien básico que se llama gravedad. Era más fácil sobre un modelo colocar el modelo superior y que la dinámica se copiara en la parte superior. O sea, es algo tan básico, pero que fíjate que tan tonto, ¿no? Que llevamos lo analógico, o sea, nosotros simulábamos al paciente en un sistema analógico y luego lo llevamos a lo digital y en lo digital seguíamos cometiendo el mismo error. Déjame te enseñe un video. Te voy a enseñar un video. Es más difícil replicar los movimientos pues de la mandíbula, ¿no? ¿Cómo, perdón? Es más difícil replicar los movimientos de la mandíbula. No, no, es que finalmente los movimientos eran movimientos promediales. O sea, lo que teníamos son movimientos promediales. Tú podías cambiar las inclinaciones de los ángulos de la eminencia, pero finalmente siempre se utilizaba un parámetro que era de 30 a 45 grados. Entonces siempre todo fue como promedial. La inclinación del ángulo de venet medial era de 25 grados y era como la forma promedial de hacer las cosas. Y sí, estábamos muy cercanos a la realidad, pero lo que nos acercó más a la realidad fue el escáner y la tomografía. Finalmente es tu paciente. Es personalizado. Entonces déjame te enseñar ese video. Acá lo tengo. Para usar Kavi, ¿qué necesito tener de mi paciente? ¿La tomografía? Tomografía y el escaneo de modelos. Tomografía máxima intercuspidación, escaneo de modelos máxima intercuspidación. Ok, nada más esas dos cosas. Y los registros de las mordidas. Si tú, por ejemplo, vas a tomar regularmente, yo no hablo del tema de relación céntrica, pero si tú ya desprogramaste tu paciente, ya lo tienes en una posición equilibrada, ya puedes tomar un siguiente registro, lo puedes importar a Kavi, puedes importar los registros, los registros de lateralidad derecha, lateralidad izquierda, los registros excursivos, era lo que quería decir y no se me venía la palabra a la mente. Déjame te muestro ese video que te quería mostrar, que es este, mira. Mira cómo este articulador digital mueve la parte superior. Sí. El paciente no mueve la parte superior. El único paciente que yo he conocido que mueve la parte superior es uno que le hicieron una Lefort. y sí, ahí se movía el maxilar para todos lados, o sea, cortaron maxilar y ahí sí, pero esto no sucede. Esto es completamente ilógico. Entonces, lo que te digo es que empezamos a digitalizar lo analógico en lugar de digitalizar al paciente. Y bueno, pues mira, es así que ya con todos estos errores pues nace este articulador que ya habrás visto a lo mejor en algún video o en algo. Este articulador es el articulador Cavi. Entonces, ¿de dónde nace Cavi? Bueno, ah, pues me salteó un poquito, me regresé más bien un poquito. Pues ya das de cuenta que yo te comentaba lo que me sucedió. Tengo la gran fortuna de conocer al doctor Alberto Teramoto porque yo tengo una maestría. Hice una maestría y él fue mi compañero de maestría. Y nos hicimos grandes amigos porque el doctor es amante de la tecnología 3D y el doctor es un doctor muy respetado. De hecho, es un doctor que da clases en UNAM y es muy respetado y se hizo gran amigo mío. Entonces, le comento mi historia, le digo lo que estaba sucediendo y me dice, oye Marco, ¿y por qué no te acercas con Juan González? Y le digo, ¿quién es Juan González? Juan González era un alumno mío que ahora está trabajando con Blender y trabaja con Blender for Dental. Y en ese mismo momento le dije, pues pásenme su contacto, ¿no? En ese mismo momento lo contacto y empezamos a platicar. Y le digo, oye, ¿qué crees? Mira, tengo un articulador llamado Cavi que tiene dos patentes y qué bueno es... Y le platico todo el concepto y le digo, ¿cómo ves? Le entramos. Yo sé que... Ah, para esto, él sabía programar. Él ya había creado add-on dentro de Blender. O sea, ya había creado software dentro de estos software de uso libre que es Blender. Porque, te digo, trabajaba con Blender for Dental. Y le dije, ¿qué te parece si trabajamos juntos en ese proyecto? El doctor aceptó y nos conocimos así como ahorita tú y yo que no nos conocemos en persona, pero nos conocimos así. Duramos aproximadamente dos años platicando y en ese tiempo estábamos desarrollando, ¿no? Estábamos haciendo y yo le decía, oye, necesitamos hacer esto. Programaba, hacía... El doctor, la verdad, es que es un genio. Es un genio. Le tengo mucho cariño. Le tengo mucho respeto. Y nos conocimos en Colombia hace dos años, creo. Me invitaron a dar una charla y yo lo invité a él también que fuéramos a dar una charla en Colombia. Y allá nos conocimos. Él es de Ecuador. Él es de Ecuador. Y bueno, pues, por ahí nos tomamos por ahí una foto con... Yo le digo a mi padrino, que es el doctor Teramoto, porque gracias a él yo conocí a Juan. O sea, yo no sabía de Juan. Y Juan es, así como tú, es un youtuber. No sé si lo ubicas, pero del mundo digital, Juan es ahorita un referente internacional del mundo digital. Entonces, así conozco a Juan y pues gracias a Juan... Mira, por acá está la doctora Nidia, que ahora también es parte del equipo. Y ya te contaré de ella también. Y bueno, pues, así nace Javi, que bueno, es este articulador donde puedes manejar las tres dimensiones verticales, cóndilo, techo, puedes copiar la dinámica del paciente. Es ya ahora algo más personalizado porque bueno, finalmente ya no utilizamos yeso. Arco de transferencia tampoco. Ya no utilizamos nada, nada de transferencia, sino que alineamos los modelos de los dientes del paciente digitales a la tomografía. Entonces, con esto eliminas el arco facial. Y bueno, pues ya hacemos 100% personalizado el sistema. Entonces, pasa el tiempo, empezamos a crecer. Yo quería que fuera gratis originalmente. Yo quería que todo el sistema fuera gratuito. Desafortunadamente, es mucho trabajo. Esa es una. Y desafortunadamente, tuve que tener un equipo legal de planta. ¿Por qué? Porque, pues ya sabes que desafortunadamente, desafortunadamente en México es muy común. Eso no se siente en todo el mundo, pero lo que yo me ha tocado ver es que en México somos como los cangrejos, ¿no? Si vemos que alguien va para arriba, no va para abajo. O sea, no lo dejamos salir. Entonces, pasa mucho eso. Y la verdad es que me fue muy complicado que fuera completamente gratis porque te digo, tengo que pagar contratos, tengo que pagar miles de cosas de, pues para que esto se sostenga. Y se nos ocurre lanzar una versión gratuita que es Kabilite. Es una versión gratuita donde tú puedes, prácticamente tienes como un articulador PANAN, incluso puedes hacer un CPI, pero con valores promediales. Utilizamos el triángulo de Bonewheel, el ángulo de Balwheel y bueno, con estos valores promediales nos acercamos un poquito a la realidad. No es la realidad propia del paciente, pero sí es la realidad que se ha utilizado durante muchos años y de hecho es lo que utilizan muchos articuladores virtuales actualmente. O sea, es una forma fácil de transferir el modelo a un articulador digital, por así decirlo. ¿Y tú lo programas o tuviste un equipo para crear Kabilite? Bueno, quien se encargaba de todo el tema de programación es Juan Francisco. Sí, sí, o sea, originalmente éramos nosotros dos. Entonces, Juan se encargaba del tema de programación y bueno, pues ahora tenemos un equipo de marketing, ya tenemos más personas, tenemos un grupo de colaboradores, ya tenemos, ya fue creciendo poco a poco esto. Y le ha... Entonces, te digo, nosotros la idea era que fuera un articulador en el cual cupieran todas las filosofías. Porque, como te decía y te lo comenté al inicio, ¿no? Cuando todavía no empezamos a grabar, te dije, yo quería que fuera un articulador para todos los alumnos, para todas las personas, para todas las filosofías y dejar los conflictos de interés. Finalmente, dejar los conflictos de interés con X o Y filosofía que fuera para todos. Porque, te digo, cada articulador tiene su conflicto de interés con... Finalmente, son cuestiones en sentido monetario, desafortunadamente. Entonces, ¿Y este lo concluye todas? Es universal, ¿verdad? Sí, este no neces... O sea, finalmente, tú puedes hacer lo que tú sepas hacer en este articulador. O sea, te digo, yo no hablo de relación céntrica porque no comparto el tema de la relación céntrica. Bueno, es todo un tema entrar en el tema de relación céntrica porque finalmente la relación céntrica no existe evidencia científica hasta el momento. No existe evidencia de la relación céntrica. Lo que sí sabemos es que hay una posición estable. Y cuando hablamos de estabilidad, hablamos de estabilidad neuromúsculo-dento-esqueletal. No nada más de la posición del cóndilo con respecto a su cavidad glenoidea. Pero finalmente, digo, es mi percepción y es la percepción de la ciencia. Entonces, yo tengo que hacer cosas basadas en evidencia. Pero finalmente tengo un articulador que puedes poner lo que tú quieras ahí. Lo que tú sepas hacer y eso te funciona, adelante lo puedes hacer en el articulador sin ningún problema. Yo siento que en cada universidad nos enseñan diferentes filosofías, ¿no? Claro, claro, claro. Y el maestro te va a enseñar la filosofía que sabe. Sí. Pero quien debe tomar el criterio, y es que ahí es donde se pierde el conflicto de interés, quien debe tomar el criterio es el alumno. y ahora el alumno le estás dando las herramientas correctas para tomar su criterio. Porque yo enseño casos y tengo muchos casos de todas las filosofías. Roth, FACE, BESID, o sea, todas las filosofías entran en Cavi. Finalmente, o sea, yo no tengo conflicto de interés ni a mí me pagan ninguna de estas empresas por yo fomentar o no, no, no para nada. Finalmente, quien entienda lo que se hace aquí, finalmente es tu paciente virtual. Claro. Y eso es muy interesante porque transformas tu paciente en un paciente digital. Tienes la tomografía, tienes los modelos, lo vuelves digital y aquí puedes hacer lo que tú quieras y puedes hacer mediciones. Este es el software que puedo descargar y que tengo que tener en mi compu para usar Cavi, ¿no? El que estoy viendo en pantalla. Se llama Blender. El software se llama Blender. Para poder descargar la versión tienes que entrar a www.articuladordigital.com Entras ahí y puedes descargar la versión gratuita. En cinco clics puedes hacer un montaje. En cinco clics importas tus modelos, alineas tus modelos, triángulo de Onewheel y es puro aceptar, aceptar, siguiente, selección de puntos o cruzal. Es algo súper simple hacerlo, pero hacer con tomografía que es la versión Pro lo que estás viendo ahorita. Eso ya es un poquito más complejo, se requiere un conocimiento más avanzado y bueno, nosotros lo que hicimos fue crear un articulador muchísimo más económico. Si mal no recuerdo ahorita el costo de este articulador de la versión Pro, te digo, el otro es gratuito, pero la versión Pro cuesta $949 dólares y ya viene con los tutoriales. Ah, súper bien. O sea, tú puedes aprender, también damos cursos. O sea, finalmente tú puedes aprender de esto. Y es tan fácil que lo podría usar a lo mejor un dentista mayor que no es el adulto. Sí, fíjate que interesante preguntas acabas de hacer porque sí lleva una curva de aprendizaje. Sí, todo. Sí tiene una curva. Mira, quien te diga, quien te quiera mostrar las cosas regaladas y fáciles en el mundo digital te está mintiendo. El mundo digital tiene una curva de aprendizaje y no todo el mundo está dispuesto a estar abierto a esa curva de aprendizaje. Entonces, hay que dedicarle tiempo, hay que llegar a esta meseta de aprendizaje, de conocimiento, ya ando tirando aquí el micrófono, a esta meseta para poder nosotros mismos entender cómo funciona el mundo digital. Cuando entiendes cómo funciona el mundo digital puedes manejar cualquier SOC, pero sí es intuitivo. Si la pregunta es, ¿podría ser intuitivo para una persona mayor y él mismo poder trabajar? Tenemos personas ya grandes trabajando en este sistema. Todos nos damos de topes. Yo mismo me doy de topes porque no hay, el tema digital no es algo como muy estandarizado. O sea, no todos los escáner tienen la misma posición tridimensional de los modelos. Ese es un error al momento de importar. No todos los tomógrafos son iguales. No todos los tomógrafos tienen el mismo field of view o campo de visión. Entonces, hay variables. No todos los tomógrafos tienen la misma precisión. Entonces, hay muchas variables que a veces hacen que se vuelva tedioso. Pero finalmente, cuando sabes cómo solucionar los problemas, porque te surgen, porque finalmente tú alguna vez tomaste impresiones y siempre, no sé si es mito, pero yo he escuchado ese mito en una escuela que alguien tomó una impresión con yeso. Un error. Sí. Un error. Entonces, y se esperó a que se cara. Imagínate, imagínate esa situación. Son errores que salen a veces por desconocimiento. Entonces, mientras estamos en esta curva de aprendizaje, ¿cuántas veces no tomaste una impresión y te salió mal? Él lo mismo en el mundo digital. ¿Cuántas veces no hacemos un montaje y nos sale mal? Y a veces se desesperan porque la gente cree que el mundo digital es un clic y ya. No tengo nada más que hacer. Me hace todo, ¿no? Me hace todo en automático. Eso lo va a hacer probablemente la inteligencia artificial. Yo espero que eso suceda. Pero ahí entra la parte como ética, ¿no? O sea, ¿le voy a dejar a un ordenador que haga el trabajo por mí o voy a ser yo el que esté detrás de esto detrás del conocimiento? Porque finalmente el ordenador aún con inteligencia artificial fue creada por el humano, por el humano, por mentes humanas. Entonces aquí entra este tema como ya un poquito más profundo, ¿no? De qué es lo que va a suceder en un futuro cercano que ya está sucediendo. Esperamos que mejore. Pero yo creo que esto es práctica, ¿no? Agarrar cada vez y practicar y practicar hasta que ya lo hagas súper rápido. Me decía de la cuota del premio, ¿premio? ¿Cómo, perdón? La cuota para tener acceso a todo de Kaby. Ah, ok. Mira, tenemos dos formas. Una es la versión anual y otra es la versión lifetime que es, esa te la que das para siempre y te damos todas las actualizaciones que van saliendo. La versión pro es una versión, perdón, la versión anual es una versión que pagas año con año que cuesta doscientos cuarenta y nueve dólares y malo, doscientos noventa y nueve, doscientos cuarenta y nueve, no, no estoy seguro ahorita del precio. Doscientos noventa y nueve, Lo pueden checar en la página. Sí, sí, doscientos noventa y nueve dólares y la lifetime son nuevecientos cuarenta y nueve dólares y es un solo pago. La otra es pagas anualmente. Bien, y con todas las aplicaciones, ¿verdad? Dices, la de lifetime. Sí, 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 hacemos cursos y bueno, con los cursos nosotros incluimos la versión anual. Entonces, con la versión, ya tienes la versión anual cuando compras el curso. Es que muchas personas, mira, y esa es otra cosa bien importante, muchas personas no saben aprender, yo por ejemplo he aprendido muchas cosas de tutoriales, casi todo lo del 3D lo aprendí de tutoriales. Entonces, otra de las cosas así como muy, no sé, muy disotónicas, ¿no? Por así decirlo, es que muchas personas aprenden con el tutorial y muchas personas aprenden en físico. Tienes que estarles enseñando y tienes que estarle moviendo en su computadora para que la persona pueda entenderte qué estás haciendo. Entonces, pues hay de los dos. Tuvimos que abrir los cursos precisamente pensando en ese tema. Que son cursos, pues físicos, ¿no? Presenciales, sí, claro. Sí, son presenciales porque finalmente yo te puedo mostrar muchas cosas aquí en la computadora pero no sé qué errores te están saliendo a ti en la tuya. Claro. Incluso a veces es un problema la instalación y es que sabes cuál es el problema que a veces no sabemos seguir instrucciones. Lo que más nos llega en soporte es la contraseña. No tengo la contraseña de instalación. La contraseña de instalación está en la página. En el momento que tú descargas, en donde tú descargas, ahí abajo aparece contraseña y la tienes que copiar. Copia y pega la contraseña para que puedas instalar, pero nadie lee. Todo el mundo se va al clic de descarga, instalan y les aparece que tienen que poner una contraseña. La contraseña la tienes tú, la tienes en... No leemos como que nos emocionamos y ya queremos instalar y empezar. Y que salga ya todo así libre, ¿no? No, no, o sea, hay cosas que tienen contraseña, hay que utilizar las contraseñas, hay que leer y a veces somos un poquito como... Y es que ese es el problema con lo digital, que queremos que todo lo digital sea simple, fácil, un clic y se acabó todo, ¿no? O sea, vuelvo al tema. Todo lleva una curva de aprendizaje. Todo es una curva de aprendizaje en la vida. Y si no entendemos que... No, primero que nos tenemos que digitalizar, primero, es lo primero que tenemos que hacer todos, digitalizarnos, porque no es lo que viene, es lo que ya tiene años estando. Está aquí. Ya tiene años, y esto... Te digo, yo tengo ya varios años desde el... Esto ya estaba desde el 2015. No estaba en un software. O sea, ¿cuándo llegó a un software? Cuando alguien lo programó. Cuando conozco a Juan González, llega a un software. Yo lo hacía todo de manera mecánica, analógica en el mundo digital. O sea, yo tenía la forma analógica y la forma... Era como un híbrido, ¿no? Pero no tenía los botones que hicieran las cosas. Entonces, llega Juan y hace que esto ocurra en el mundo digital. Y te estoy hablando que esto fue en 2020. Pero en 2018 y 2019 ya tenía las patentes. Claro. ¿Y Cavi lo puede usar para cualquier dentista? ¿O lo usan más cirujanos maxilofaciales? ¿O quién es tu mercado? Fíjate que me ha tocado incluso tenemos usuarios que son... ¿Cómo se llama esto? Laboratoristas. Laboratoristas. Sí. Exacto. Sí. Me ha tocado también... O sea, es para todos en realidad. Porque es un articulador que, bueno, todos podemos utilizar. ¿Para cuál? No es un articulador específico para el área de ortodoncia ni específico para el área de prótesis ni específico para cirugía maxilofacial. El primer articulador que tenía lo que te mostré ahorita es específico para cirugía maxilofacial.